Con lluvia incluida y banderas rojas, Verstappen se quedó con la pole este sábado para el Gran Premio de Gran Bretaña. Con emociones desde la Q1, Max logró batir a los rivales más próximos que esta vez fueron los sorprendentes McLaren. Les damos la bienvenida a un nuevo video para el Grande Premio en Español. Fórmula 1 Fue el turno de McLaren, obviamente en su casa, que logró contentar a una afición sedienta de espectáculo en el mítico trazado de Silverstone. Tuvimos una Q1 bastante sorprendente, pero principalmente por las fallas como puede ser el trompo de Hamilton o incluso la bandera roja desatada por Manomussen con su haz. Y después luego una sorpresa no tan sorpresa cuando nuevamente vimos a Checo quedando fuera, esta vez en el primer corte clasificatorio al clasificar 16. Dejando a Verstappen sin rival para la siguiente etapa, incluso después de que él haya dañado su coche al tocar la pared de boxes. Obligando a los mecánicos de Red Bull a trabajar contrarreloj para saldar este daño y salir indemne a la Q2. Y ya en esta nueva etapa tuvimos grandes avances, algunos esperados como Alex Albon, los McLaren que sorprendieron o incluso Gasly o Lewis Hamilton que casi quedándose con el frente de la tanda poco le duró porque después apareció Lando Norris justamente que desató la locura en el público inglés. Después obviamente tuvimos lo mismo de siempre con Max Verstappen poniéndose al frente, pero esto es lo que pasa en la F1 y con Verstappen y después tenemos la otra F1. Las emociones las tuvimos en esa otra F1, especialmente en la Q3 porque otra vez tuvimos el dominio de Max sin duda porque nos está recordando que es el campeón y que va a serlo nuevamente. Pero nos vamos a detener a hablar de los McLaren que en esta clasificación fueron los que se arrimaron cada vez más y pareciera que este domingo nos van a regalar interesantes batallas y obviamente emociones. Tuvimos a Lando Norris a nada de quedarse con la pole y Oscar Piastri yendo de menor a mayor este año, logrando una de sus mejores actuaciones en su primera temporada en la F1. Parece que el Gran Premio de Gran Bretaña promete más de lo mismo, pero con este condimento adicional con los McLaren que se pueden sumar a la contienda. Y otros que se pueden sumar son ustedes mismos al canal de Grande Premio en Español. Si se suscriben y le dan a la campanita subimos videos de deporte motor todas las semanas. Mi nombre es Barchu Mincioni, ya les dije más fuerte que nunca y esto fue un nuevo video para Grande Premio en Español. ¡Suscríbete al canal!